La pandemia sin delito, sin posibilidad de indulto y aceptada desde la más sublime hasta este acto de amor. ¿Cómo podríamos entender este acto de amor desde nuestra condición humana? Quizás se pudiera entender desde el amor de una madre, quizás. Saben las madres de entrega incondicional, de espera, de querer y de aceptar como se es. Saben las madres del dolor y la alegría, de estar siempre al lado del hijo o de la hija al que tanto se quiere. Y a veces sin que se aprecie que la madre esté bien. A veces sin que el hijo o la hija tome conciencia de su presencia. A veces sin que ni siquiera nosotros, los hijos y las hijas, podamos apreciar el valor que la presencia de una madre tiene en nuestra vida. Saben una madre de la espera en la desesperación, de la esperanza en la desolación, del amor, del amor desinteresado, sincero y puro. El amor de Dios tiene que ser muy parecido a esto, al amor de una madre. Muchas de las promesas que de mantillas acompañan a la madre de Dios, al mismo Señor, irán este año pidiendo por sus hijos. Que el Señor y su madre tengan con ellos también un acto de amor. En esta Semana Santa rezaremos juntos al Nazareno y al Crucificado, del Jueves y Viernes Santo, por todos los hijos de este pueblo. Y pediremos a la Madre de Dios, en su dolor y en su soledad, que los mantenga siempre bajo el amparo de su mano. Condenado está Jesús. Y el pueblo, a la orilla de la torre, inicia su calvario particular en el día del jueves sábado. Las calles, las plazas, el cielo, la sierra, el sol, el aire, el agua, todo, todo, todo respira del drama de la Semana Santa. Se abrirán las puertas de la iglesia y el Nazareno comenzará su vacilante caminar con la rusa cuesta. En la primera luna llena de primavera, frenará su pueblo del amor más sublime y sincero que del dolor podría surgir. Caminará lento, con rodillas flexionadas e inclinadas hacia adelante, girando con dificultad en las esquinas más antiguas de este pueblo. Caminará entre litios y clavelos que a buen seguro las manos de muchas mujeres colocaron con el mel en ese monte de amor. No existirán ya palabras que puedan definir las emociones que se vivirán allá por la calle Málaga, por la plaza San Sebastián, la calle Juan Carlos de los primeros y hasta llegar a la iglesia. Se percibirá en determinados momentos el mayor de los silencios, porque no harán falta palabras. No hace falta palabras cuando todo está impregnado de amor, de amor y de dolor. El mejor de los nacidos, Nazareno, eres tú. El mejor de los nacidos con una cruz sobre los hombros y el rostro de fallecido. ¿De qué te acusas, Nazareno? ¿Cuál ha sido tu pecado? Sus labios, sus labios están sellados, porque sus ojos todo lo dicen. Amados unos sábados, como yo os he amado. Se van encontrando los primeros hombros. Brotan las oraciones sencillas del pueblo, de ese pueblo que canta mejor que habla. Fue un pueblo andaluz que sabe expresar sus sentimientos con la palabra entonada. Con la palabra entonada de la melodía de este tiempo, de la melodía de la semana sanada. La saeta. La saeta. Ay, 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 y en tu refrán Oh, tan serio Y que parece que me escucha que parece que parece que parece que parece que parece que parece , que parece ¡Padre, Padre mío, Nazareno! ¡Padre mío, Nazareno! Buscamos las Madres fuerza y guía para continuar en el bólgota particular de nuestras vidas. Y mientras su Madre lo sigue, junto a Cristo siempre la Virgen. El Nazareno aguanta, aunque apenas le quedan fuerzas. El Nazareno aguanta, resiste y sobre todo el Nazareno ama. Si alguno quisiera venir en pos de mí, mírese a sí mismo. Tome su cruz, la de cada día, y siga. Espera el Nazareno su final. Y cuando éste ya, cuando éste ya es inminente, busca refugio en su Madre. Como podía ser de otro modo, no hay mayor consuelo en una Madre. Ya no siente Jesús, las heridas por donde brota la sangre, que ya sólo siente las penas que atormentan a su Madre. Y el viento quebrará la noche. Se detendrá Jesús en la plaza del pueblo, para otorgar la bendición. Se embudecerá el gentío cuando un sirineo, uno cualquiera, de esas tantas buenas personas de este pueblo, cargue con la cruz o las cruces de otros tantos a laurinos que ya no pueden aguantar su peso. Se acercarán las verónicas, las buenas mujeres a laurinas, que saben, como nadie, enjugar el rostro de aquellos que lloran de dolor. De ese dolor, acontecido por tantas cruces de este tiempo. Y a su Madre, a su Madre encomendará Jesús a sus hijos, a los hijos a laurinos que saben del sufrimiento. En el día del Jueves Santo, se apreciará en este pueblo la imagen más serena de la tristeza, del desconsuelo más amado. La Virgen de los Dolores, silenciosa, sigue sus pasos. Hasta que llegue el amargo y triste final. Nunca dudaste, buena Madre. Jesús, junto a su Madre. Junto a la Madre, las devotas a laurinas de la Virgen de los Dolores. Y todos, todos a su alrededor, mientras el Hijo de Dios está clavado en la luz. Y cumpliéndose las Escrituras, Jesús inclinó la cabeza y entregó al Espíritu. La luz, la luz quedará ciega. Embudecerá la palabra. Mis venas encendidas, la calle esmita o la calle real, serán lágrimas de llanto por el crucificado. Lágrimas se derramarán de mujeres heroicas, de hermosas mujeres, dulces y tiernas, que esperarán junto a María que se cumpla la palabra. Que el crucificado de hoy sea resucitado de mañana. Lágrimas, Señor, por todas las veces que estemos negados del hermano. Lágrimas también por nuestro propio dolor. Ese dolor que brota de la cruz que llevamos sobre nuestros hombros. La cruz de nuestras propias vidas. Lágrimas por todas esas debilidades que nos apresan y nos esclavizan y nos alejan del dolor. Noche de Viernes Santo. Dolor negro y enlutado. Pero en el sufrimiento, en el sufrimiento, este pueblo tiene una especial calidad. En el sufrimiento, y eso lo he comprado yo, se olvidan los colores. No hay verde, ni morado, ni rojo, ni blanco. Todos tienen el mismo color. Todos los alaurinos unidos en el color, del amparo y el acogimiento. En esta noche de Viernes Santo, solo el silencio debe ser tu sudado, Señor. El silencio y los rezos de este pueblo de alaurinos, que con sus oraciones vienen a ofrecerte sus actos de amor, los que hacen durante todo el año. Mientras, detrás, el rostro desencajado de María, que grita desde el más asebuto de los silencios. La Virgen de la Soledad, en silencio grita piedad. Y en la soledad de su dolor, abandona su cláusula para llorar y rezar junto a este pueblo. Y no hay mejor rezo que una saída.